Hola, soy Josep Soto y hoy vamos a ver Contigo Aprendí. Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Deseo que muy bien, bien de salud, felices, tocando la guitarra y disfrutando de la música, que es de lo que se trata. Bueno, hoy vamos a ver un bonito tema de Armando Manzanero titulado Contigo Aprendí. Es un tema, un bolero, digamos que sirve también para hacer un homenaje, un sentido homenaje y recuerdo hacia un gran maestro, Armando Manzanero, del cual ya hicimos otro vídeo, esta tarde vi llover, pero justo lo grabamos una semana antes de su marcha. Entonces, este vídeo sirve también para nombrarlo de nuevo y mandar una de las músicas también más apreciadas por él. Y así lo decía, él quizás uno de los boleros de los que se sentía más orgulloso era Contigo Aprendí y vamos a aprender a tocarlo. Es un bolero este que, a diferencia de muchos otros boleros o, digamos, del género del bolero en sí, las letras tienen mucho que ver con el desamor, con el si me dejas, si te vas, si te mando amor, pero tú no me correspondes o viceversa. Este no, este es un bolero agradecido, es un bolero correspondido también, ¿no? Que es un mensaje de amor. Voy a enseñaros primero a ver cómo tocar la melodía y después miremos los acordes, que como veréis es una armonía, como siempre, pues que armonizo las piezas, pues lo hago intentando enriquecer al máximo estas sonoridades, ¿no? La melodía está, bueno, yo lo he puesto en tonalidad en re mayor, no sé cuál es la tonalidad original en la que escribió Manzanero el tema, pero me pareció que en re es una tonalidad que para la guitarra queda cómodo y además también para cantantes y todo esto, pues es un tono que puede ser cómodo. La melodía está en segunda posición, entonces, digamos, tenemos el do sostenido y el fa sostenido, en re mayor. Y entonces, claro, digamos, consideraciones antes de tocar toda la melodía. Podemos hacer cosas como estos ligados o mordentes, que le llaman, ¿no? Ligados. Un día ya explicaré cómo hacer en un vídeo específico para que aprendamos a tocar estos ligados. Pero es muy fácil, ¿eh? Simplemente, digamos, que no tocamos con esta mano. Puede ser ligado ascendente o ligado descendente. O trino. Que también a veces se utiliza. Veréis que la melodía es muy fácil y muy cómoda de tocar y muy gustosa de tocar también sobre los acordes que veréis. A vosotros descarguéis los audios y esto para tocarlo encima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén. 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 Esta es la melodía del bonito bolero Contigo Aprendí. Con la melodía también podéis entender un poco mejor cómo se afina las notas de la canción para poder cantar la letra encima y tocarla instrumental, naturalmente. Veréis que es un tema gustoso de tocar y agradecido. Hay una cuestión, cuando acaba la primera parte, es decir, el tema empieza con un La, que yo toco aquí. Entonces después, cuando hace toda la parte esta, al final, al volver otra vez al principio, no hace este La, sino esta octava. Es la primera vez, la segunda vez. Es un pequeño detalle que os quiero advertir sobre esto. Vale, entonces ahora vamos a ver los acordes. Los acordes veréis que hay algunos acordes. Yo utilizo mucho dominantes secundarias, acordes un poquito más enriquecidos, pero claro, le dan una riqueza al tema muy importante. Y además con estas armonías podéis acompañar a cualquier cantante, cualquier músico, que ya da para hacer un arreglo, digamos, para tocarlo, digamos, de forma un poco más seria el tema. Acordes veréis que son acordes de cuatro notas principalmente. O sea, son acordes que yo los toco con pulgar, índice y medio. En el caso de Re mayor, ¿no? Re mayor séptima. Este Re mayor séptima, normalmente, en casi todo el tema, se toca aquí. Pero luego hay otros acordes, como Mi séptima o Mi séptima novena, que algunas veces lo hago aquí, otras veces lo hago aquí, porque va mejor. Estos tipos de acordes. La trece bemol, que es un acorde bastante usado en boleros, sobre todo, y temas así. El bolero, en realidad, surgió un pequeño cambio en el bolero a partir de los años cincuenta o los años cincuenta, sesenta, donde el bolero también dejó de tocarse a la vieja usanza, como se hacía hasta entonces, para convertirlo en algo un poquito más jazzístico. Y a esto le llamaron bolero feeling, que este nombre se lo dieron en Cuba. Y porque... Bolero feeling, se llamaban, ¿no? Porque es esto, justamente, una forma de tocar el bolero distinta y la diferencia es justamente esta, la de enriquecer un poquito más las armonías, la rítmica no es tan... ¿Eh? Como muchas veces se toca, sino... Veréis estas cositas también en la armonía, que son no más que esto, cuando un acorde ocupa dos compases, pues entonces, mira, un recurso, un recorde menor, un recurso, digamos, bastante recurrente, es el mover la séptima, es decir, empezar con el acorde tríada, luego séptima mayor, séptima menor, y luego sexta, ¿no? ¿Vale? Muchas veces funciona esto, y aquí también encontraréis algún ejemplo. Bueno, antes de tocar el acompañamiento con la melodía pregrabada, quiero deciros que, bueno, en fin, ya lo sabéis, que podéis recurrir a tirar para adelante, para atrás la velocidad para ver qué acordes... cómo es el acorde en sí, aunque tenéis los gráficos sobreimpresionados, pero si tenéis alguna duda, pues mirároslo, ¿eh? Y sobre todo, el tiempo, muy importante, siempre hablo de esto, pero es que no me canso de decirlo. El tiempo es fundamental, tanto para tocar instrumental, como para acompañar a alguien cantando, para lo que sea. No podemos fluctuar en el tiempo, porque entonces, si no, la música pierde esencia, pierde gustosidad, digamos, por decirlo de alguna forma. Voy, entonces, con los acordes. ¡Gracias! 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 Y ya está. Esta es toda la armonía. Veréis, habéis visto que, digamos, no toco únicamente el ritmo de bolero al uso, digamos, el que habíamos hecho en otros boleros, como el Bésame Mucho y muchos otros, sino que, en algunos momentos, hago algún arpegio o así, sobre todo, cuando la melodía no dice nada, cuando la melodía se para, ¿no? Hay muchas notas largas, en este caso. Aquí hay una redonda, cuatro tiempos, y luego, tres tiempos más antes de volver otra vez arriba, ¿no? Y aquí tenemos este acorde. La once, ¿no? Después del la once, viene la dominante. En lugar de hacer la dominante de re, que en este caso sería la séptima, que sería este, o este, hago la dominante tritono, digamos, que es el mi bemol. Un día ya explicaré estas cositas, que es muy característico del jazz, del bolero, de la música latina, todo esto, se utiliza mucho esto. Este tipo de armonías son muy chulas. Bueno, muchísimas gracias a todos los que os estáis sumando al canal, que sois muchos. Muchísimas gracias a todos. Hemos llegado a una cifra importante y sobre todo muy feliz para nosotros. Y también deciros que entre todos aquellos que os descargáis partituras, audios, etc., pues vamos a sortear una guitarra cuando lleguemos a los 30.000 suscriptores y, bueno, y por tanto, os emplazamos a descargaros cuantas más partituras y audios mejor para que tengáis más posibilidades y a la vez, pues, bueno, para poder obsequiaros con este regalo. Pensamos de esta forma agradecer vuestro apoyo, vuestro soporte, vuestro cariño y demostraroslo de esta forma, digamos, sorteando este instrumento y haciéndoslo llegar. Así que recuerden que tienen la partitura, bueno, el enlace para descargar la partitura y los audios en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias a todos por vernos. Un placer siempre estar aquí mostrándoos música, espero que sea de vuestro agrado y aprendáis mucho y disfrutéis mucho con la guitarra. Hasta muy pronto.